Leave your entries in the subreddit pros And now I'll watch submissions In the next episode of Loai Recién vengo, hoy fui a ver a Ye Hoy lloré Lloré en el Uber Lloré posta, por lo del perro, si boludo Estaba volviendo a mi casa Y... O sea, en el Uber, en el Kifi Y para, y yo digo ¿Qué pasó? Y resulta que pisaron un perro, boludo Horrible, re bajón todo Feliz primavera Pero re feo, pisaron un perro Blanquito y encima con collar Y yo decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y había un auto que se fue a la mierda Y algo así, vienen dos chicos Y agarran un perrito chito Todos X Y con bajo X Y no sé, no sé qué más pasó Ojalá no haya pasado nada, boludo Me puse re mal Pobre, boludo Decía un perro re lindo Era re lindo Era un perro blanquito, chiquitito, boludo A mí me robaron a mi perro No, no, pobre, boludo Qué feo, posta Hoy tenemos un stream LOL Me gustaría que pasen en Discord Las remeras que tienen ahora La mejor remera se gana 5 lucas Listo La mejor remera que tengas puesta ahora Se gana 5 lucas Bueno, voy a dejarlo ahí A ver qué remeras me pasan Uh, esta red Uh, esta la banco, ¿oh? Che, pero pásenme Remeras Uh, tremenda Tremenda Esta remera, boludo Homero Simpson Fumando un porro Amigo, está buenísima Encima es Grace Tipo, está cheta, boludo CDT La uso de pijama ¿Qué es esto? ¿Qué tienes de pijama? La bandera de Japón, boludo ¿Quién es este, boludo? ¿Quién es este? Encima es posta, boludo ¿Quién es, boludo? La coste La coste Es la coste Fua Eh, me gusta igual, eh Te puedo pedir una foto Sin la remera Eh, loco Mostra la panza, hijo de puta Mostra la panza No muestra la pa Ay, Dios mío La ca... No No lo puedo creer Mirá lo que es Ese agujero negro No entren ahí, boludo Qué capo, boludo Amigo Por Dios Tenés un montón de pelo Tremendo ¿Por qué los gordos Se dejan el pelo? Ya está Listo, boludo Se ganó Eh... Si te ríes, pierdes ¿Remeras? Porque yo creo que la idea Era que yo le pago Bueno, el que tiene La verdad Esta es re puto Esta es re SDT Horrible Pero no horrible Por el diseño Sino porque Son de esas remeras Creo Que te las pones Y te queda como una remera normal No son como oversize A mí me gusta igual, eh Yo la usaría Pero no sé si es oversize Hay remeras que están re buenas Te las pones Y te quedan como el orto Pero porque son un corte Y remera normal ¿Entienden? Firmada por Pelé Nah Ojo Me llegó un mensaje Del Chocas A ver qué me dice Hostia tío Vamos Que los stream de Rosquart Son una masa ¡Wow! Qué capo que es Eh... Nada Tremendo Tremendo ¿Cuándo dijo una masa El Chocas, no? Che, qué hermosa panza Me encanta No Tremenda Boludo ¿Vieron que ahora Los tres caviados Van a ser remeras? Yo tengo una Redgy ¿La vieron? Eh... ¿Saben que no me entra más Esta remera? No me entra Porque como engordé Esta remera No me entra más Boludo Alta remera No me entra Para nada No es que no me entra Me entra Obvio que me entra Pero siento que no me queda Me acuerdo que la encontré No sé en dónde Y nada Es una remera con una bomba Boludo Es una explosión Es el concepto Más claro imposible Una bomba Zappi Uy, este Qué mal que armás Boludo No, no Desarmá eso No, sacate eso De las uñas No, no Toma Uy, está re fachado Este tío Es que Es que Me lo he planteado mucho Vamos Es que me Estaba viendo Las stream De rascuantía Ahí Cualquiera Uy, me mandé otro audio A ver Te voy a violar Pendejo de mierda Qué capo Boludo Ganó El que mandó Una foto de la panza Y Y esta Listo Andy Andy Ganaste Pasame Tu CBU Zappi Es que No sé ni cómo es Boludo Tipo Puede ser una imagen Un PNG Flotando Ah, sí Cuando juega un 2x Un juego de terror Un PNG flotando Que me puedo asustar Igual Es más Creo que Lo que más me daría miedo Que fuese un Super PNG enorme Tremendo Boludo Un plato vacío Significa Misión Completada Completada Un representative Adiós ¡Gracias!